hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de zona práctica que gusto estar nuevamente con ustedes yo soy lucero y hoy les traigo una receta súper deliciosa es una de mis favoritas que son las mojarras mojarras fritas verdad yo las hago rellenas así que les voy a dar mis secretos ya para cocinar estas deliciosas mojarras así que sin más que decir vámonos a la receta les cuento que hoy vamos a hacer unas deliciosas mojarras como pueden ver éstas las fui a comprar al mercado porque ahí es donde se consigue el marisco más fresco igual con la señora que yo compro mi marisco me gusta porque ella de una vez le quita todas las escamas ya son poquito las escamas que quedan y las agallas como pueden ver pero para los que los compren en el en el supermercado con un cuchillo entonces lo que pueden hacer es rasparles porque para quitarles todas las escamas estas ya no tienen porque ya me las limpiaron igual acá están las agallas entonces sólo se les arranca ya y ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a lavar muy muy bien hoy aquí tengo esta mitad la que es viejita pero me gusta porque esta no absorbe los sabores ni olores como otras que se les queda impregnado el sabor el olor ya las lavamos muy bien todo esto se les quita y todas las frutas como pueden ver hasta ya está limpia también le quitamos todos todos los residuos y la seguimos lavando así lo vamos a hacer con las cuatro que tengo ahora bien yo les quiero enseñar estas sombras agallas las que traen para los quienes no las conozcan esto es lo que hay que quitarles ya de la cabeza entonces esto lo vamos a tirar porque no nos sirve para nada pero antes de empezar a sazonar las lo que vamos a hacer es cortarles con un cuchillo bueno yo así lo hago aquí sesgadito para en primer lugar para que se cozan bien en segundo lugar para que penetre el condimento que le vamos a agregar y así a todas se lo vamos a hacer hoy si las vamos a sazonar bueno aquí tengo lo que es una cabeza de ajo este a mí me gusta parte de este ajo grande acá lo tengo este lo voy a meter al procesador para que se pique muy bien y aquí tengo ramas de apio este ya está desinfectado y limpio lo vamos a aplicar un poco para meterlo también al procesador y así juntitos ya los vamos a sazonar para este va a ser el menjurgen le digo yo de mis mojadas y aquí tenemos nuestro ajo y apio bien picadito hoy lo vamos a sazonar con orégano le vamos a echar bastantito este es el trastecito que ya tengo aquí vamos a dejar y vamos a reservar un poquitín para agregarle a nuestras mojadas un poquito de consomé yo voy a utilizar de pollo porque no tengo camarón pero si ustedes estuvieron de camarón mucho mejor y un poco de sal siempre como pueden ver de los tres reservamos un poquito y ahora sí vamos a revolver eso y lo vamos a dejar por un ladillo bueno aquí tenemos ya las mojarras estas ya están listas encima les vamos a desborear el preparado que hicimos de los tres condimentos esto hacía todas y el picado que hicimos del ajo y el apio con esto le vamos a agregar adentro como a rellenarlas tanto ahí en esta parte de acá muchas personas lo que hacen es que les meten cebolla o un poquito de tomillo a mí yo la verdad no le pongo de eso a mí lo que me gusta es este picadito y créanme que salen pero deliciosas así que así lo vamos a hacer con todas vamos a ir rellenando las demás salió el relleno para las cinco mojarras bien que se agregamos un poquito más de sazón y las vamos a poner al sartén con suficiente aceite a la hora de darle ya vuelta entonces ya le vamos a sazonar al otro lado y mis amigos este es el resultado de nuestra receta nuestras deliciosas mojarras al estilo de zona práctica créanme que esto huele y sabe delicioso aquí solo le puse unas rodajitas de pepino con tomate para que le echemos un limoncito como pueden ver están bien cociditas bien doraditas nos podemos hasta comer la cola porque están deliciosas así que si les gustó la receta les suplico que por favor me regalen un gran like que lo compartan con todas sus amistades y que no dejen de suscribirse al canal de zona práctica y que activen la campanita de notificaciones así que esto fue todo en el video de hoy nos vemos en una próxima primero dios que estén bien cuídense bye bye y Gracias por ver el video.